Una de las noticias del día que heredamos de ayer en la noche es el breve discurso del presidente Luis Abinader en el cual informa de una buena noticia de cara a los intereses del país, que es la renegociación de un contrato que se tenía con una empresa que manejaba lo que conocemos como Aerodrome. Y aquí tenemos algo oscuro, que nosotros hemos llamado el otro maco con alas. Número uno, porque el presidente Luis Abinader nos informa a mediados de noviembre del año 2023 que un contrato que se firmó en gobiernos anteriores, él o su administración tomó la decisión de arreglar eso porque él entiende que en las condiciones que operaba era totalmente nocivo para el país, hasta ahí todo está bien, hasta ahí podemos aplaudir al presidente. El problema viene con la línea de tiempo y cuando hablamos de línea de tiempo, con esto me estoy refiriendo a finales del año 2023, a mediados de noviembre, cuando tenemos unas elecciones generales a la vuelta de la esquina, tomando en cuenta que la renegociación de este contrato hizo que el Estado Dominicano tuviese disponible unos 700 millones de dólares, lo cual no es poca cosa, lo cual no es paja de coco. Entonces, ¿por qué renegociar este asunto en el 2023? ¿Por qué no hacerlo en el 2020 cuando entró en el gobierno? ¿Por qué no hacerlo en el 2021? ¿Por qué no hacerlo en el 2022? Es la línea de tiempo lo que preocupa, es la línea de tiempo lo que hace tocar el botón de alerta. Demasiada coincidencia que de repente el Estado Dominicano tenga disponible esa cantidad de millones en dólares justo cuando se necesitan fondos para la reelección. Porque el hecho de que no se tuviese que salir con un maletín a comprar las voluntades de senadores y diputados para aprobar una reforma a la Carta Magna, no significa que la reelección viene de gratis. No, no significa eso. Entonces, esa línea de tiempo en la cual coinciden elecciones en pocos meses con renegociación de un contrato y que además ese dinero ya dijo el presidente que se va a utilizar en obras de infraestructura, lo cual es aún más interesante porque qué es todo lo que se puede hacer en los pocos meses que quedan de gobierno que no se hizo en el pasado, en los primeros tres años. Y tenemos el precedente de Gonzalo Castillo. ¿De qué se le acusó al gobierno pasado? ¿De qué se acusó a Gonzalo Castillo? De desarrollar programas a todo vapor previo a las elecciones de asfaltado. Él venía asfaltando, como dice Mario Herrera, pero previo a las elecciones le metieron el acelerador a eso. ¿Por qué? Bueno, pues porque había un componente electoral. O sea, ¿cómo yo puedo separar las cosas? ¿Cómo yo puedo ver que se trata de un asunto genuino y que no es más bien un maquillaje para obtener fondos al vuelo para financiar la reelección? Lo otro es que el propio presidente Luis Abinader habla de las condiciones para nada beneficiosas. Critica a la empresa como tal. ¿Por qué renegociar entonces con esa empresa? De cara a la lógica de ese discurso, lo que opera es romper drásticamente con esa empresa. No sé, darle una indemnización. En fin, pero no negociar el asunto con la empresa que tenía la intención de meternos al medio. Porque si usted dice, señor presidente, que el contrato en las condiciones que estaba no era beneficioso, es porque la empresa en cuestión tenía un interés de actuar con mala fe. Sin embargo, es con esa misma empresa que usted renegocia. Pero lo otro, y aquí como que en esta parte no se cuidaron las formas. Presidente, acaba de estallar un tema ahí de una licitación que le costó el cargo a un funcionario, Hugo Veras. Porque de entrada la licitación como tal, la licitación, ojo con esto, que eso ni se llegó a implementar, la licitación fue cuestionada. Eso es poco en comparación a un contrato que ya se está ejecutando y en donde el Estado ha sido perjudicado. El tratamiento que se le debió dar, teniendo como precedente lo que ocurrió con Hugo Veras, era otro. No una renegociación. Porque en este, compras y contrataciones mandó a detener eso. En este caso, usted está renegociando con la empresa a la que usted mismo acusa que involucró al Estado en un negocio que no era conveniente para él. O sea, que esa empresa no es un buen socio. Y sin embargo, fue con esa empresa que usted renegoció. O sea, hay cosas como que no cuadran. Pero por encima de todo, señores, lo que dije al principio, la línea de tiempo hace que uno cuestione las buenas intenciones. La línea del tiempo, en este caso, hace que usted piense, o aerodón, aeropuerto, bueno, hay un maco. Solo que este maco tiene alas. Si no nos han divulgado el contrato, si no nos han dado más información, si no nos dieron participación, si lo mandaron al Congreso para que lo aprueben, y no nos lo ha mostrado la ciudadanía. Eso me da a mí a entender que si no fuera una obligación legal para legitimizar, es para legitimar ese contrato, ni siquiera lo hubiesen mostrado. O dicho siquiera. Lo que queda claro es que el presidente de la República va a tener 700 millones de pesos. ¿Dólares? De dólares, Dios mío. ¿En la campaña? En la campaña. Y a mí me dio mucha gracia cuando él mencionó lo de, no, lo vamos a utilizar, entre otras cosas, para el asfaltado. Disculpa, Mario Herrera, pero eso me recordó a mí lo de Gonzalo, con el asfalto. ¿Puedo decir algo? No, lo digo porque, y te dije que no trajeras ningún color ni símbolo que empañara esto aquí, porque aquí no somos de ningún partido, ¿verdad? ¿Tú? Pero bueno, lo de Gonzalo, el asfalto de Gonzalo cuando Danilo Medina o el mismo Gonzalo dijo, no, yo puedo caer preso con esto, compañero. Que Gonzalo agarró y empezó a faltar en plena campaña. No, eso no es verdad. Ok. Gonzalo duró ocho años faltando. Tú no puedes decir que él empezó a faltar en la campaña. Eso es, coño, ganas de joder. No, ganas de joder. No, él mismo lo admitió. No. Él mismo lo admitió. No, él no dijo eso. Tú te dejaste ir pensando. Él mismo lo admitió y hubo un problema ahí con Marino Zapete. ¿Qué le admitió? No te acuerdas de eso. Ahora tú vas a borrar. ¿Qué le admitió? ¿Qué le faltó en la campaña? Lo que quiero decir es que el presidente de la República está haciendo exactamente lo mismo que hicieron los demás. Ay, lo invento información. En momentos de campaña buscan la forma de hacerse de un préstamo o de lo que sea, como recuerden a Leónel Fernández con la Azulán en primera campaña, lo cogió 150 millones de dólares. 130, 130. 130 millones de dólares para la campaña. Ganó este pan ahora, son 700 millones de dólares que va a tener en su bolsillo. Y que ya ha comprado varios legisladores para que la asegurara. No, espérate, que no solamente son esos 700, están los otros de todos los préstamos que no sabemos en qué se invirtieron. Eso ya lo gastó, por eso tuvo que hacer esta vaina, porque ya no le quedaba. ¿Y en qué diablo lo gastó? Imagínate. ¿Sabe usted en qué gastó el presidente el dinero de todos los préstamos que se han tomado? 30 mil millones de dólares. 30 mil millones de dólares en tres años. Eso es más que... Eso es cinco veces lo que vale Golden State. No, 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 no. Pero vamos a compararlo con República Dominicana. Eso es, o sea, lo que se ha tomado en tres años es aproximadamente seis o siete veces lo que cogió Hipólito en un periodo. Es como cuatro veces lo que cogió Lionel en ocho años. Y casi cinco veces más de lo que cogió Danilo en ocho años. Entonces, si tú sumas todos los gobiernos, los préstamos que cogió Hipólito. No, no, pero los monto, porque eso es otro tema fuerte. La inflación, eso es por la inflación. Si tú tomas el dinero que cogió prestado Hipólito, lo que cogió Lionel en los doce años y lo que cogió Danilo en ocho años, no llega a la cantidad de dinero que ha cogido prestado este gobierno, en tres años solamente. Si tú lo proyectas a que Luis se relija y dure ocho... Y lo preocupante no es que lo coja prestado, digo, es preocupante. Sí, sí, sí. Pero no lo más. Lo que más preocupante es que no vemos en qué se está invirtiendo el dinero. Porque aquí sabemos... Gasto corriente. Porque aquí sabemos que Lionel Fernández y Danilo Medina hicieron este país. Y eso no hay quien pueda decir lo contrario. La modernización del país la hicieron ellos. Después de Balaguer, esas son las gente que han construido en este país. Las carreteras... No, tienes que incluir ahí... Lo elevado, los túneles... Tienes que incluir ahí... Leonel, Danilo y Manuel Estrella. Un empresario, no, hombre, no. No, no, pero yo estoy hablando de presidente. Balaguer construyó mucho, Lionel construyó mucho, Danilo construyó mucho, Luis... No ha construido nada. No, no solamente no ha construido nada. Es la primera vez... Pero ha dado Picasso. Es la primera vez en los últimos 30 años de Estado Democrático Dominicano que la inversión en infraestructura es menos de la mitad de lo que se debería estar invirtiendo. Que todo el mundo sabe, o sea, el que lee un poquito de información política sabe, que el desarrollo de un país económico viene de la mano de la inversión en construcción de infraestructura. Por eso, precisamente, es que la República Dominicana no ha podido ponerle un freno definitivo a la inflación. Porque conforme vamos creciendo como sociedad, vamos demandando económicamente más. Y si no tenemos infraestructura que nos ayude a amortiguar ese crecimiento poblacional en la economía, lamentablemente es lo que va a subir la inflación para poder mantenerse. Bueno, Quinta Pata, gracias por llegar con nosotros a la parte final de este comentario. Estamos en pie para el próximo. Yo me llamo Julia Altagracia Pichipi. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de la U. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he ganado premio con la cara de cuatro del otro don. Me fueron los 50 mil. Después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don. Bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero. Que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta. Muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don. Con el millón de los sábados. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20%. Y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana, en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Central Electronic RD, eléctricos en pantalla para más información. Central, eléctricos en pantalla para más información. Central, eléctricos en pantalla para más información. Gracias.